Y yo voy a llegar a Dios Sí, quiero ir contigo Recorrer los caminos Hablando de ti Sí, quiero ir contigo Recorrer los caminos Hablando de ti Y yo quiero caminar contigo Recorrer los caminos Hablando de ti Que la gente sepa Que al mundo has venido Enseñando el camino Para llegar a Dios Sí, quiero ir contigo Recorrer los caminos Hablando de ti Sí, quiero ir contigo Recorrer los caminos Hablando de ti Gracias por ver el video